Un micro abierto en Sálvame captó la pregunta de María Patiño al director sobre el por qué se ha dejado de hablar de Belén Rodríguez. Hasta la semana pasada, Belén Rodríguez era el tema estrella de Sálvame, por su supuesta traición a Kiko Hernández. Sin embargo, de un día para otro, la colaboradora desaparecía de la escaleta del programa presentado por Jorge Javier Vázquez, Adela González, Terelu Campos y María Patiño. Todo después de que Belén terminara llamando a la policía acusando de acosadores, a los que hasta hace nada eran sus compañeros y amigos. Algo que ha llamado mucho la atención pues aparte de ser el tema estrella de Sálvame en las últimas semanas, el programa ha dejado incluso de nombrar a la propia Belén Rodríguez. Sin embargo, este miércoles, Kiko Hernández no ha dudado en mencionar a la que era su amiga íntima. Lo hacía al pedirle a María Patiño que preguntara al director el motivo por el que se había dejado de hablar de ella. Y María Patiño no tardaba nada en dirigirse hasta la zona de la dirección de Sálvame para hacerle la pregunta que le había insinuado Kiko. Me dice Kiko que te pregunte que por qué se ha cortado el tema de Belén. Que sí quieres contestar. Me ha dicho que te lo pregunte, le cuestionaba Patiño a Alberto Díaz cuando pensaba que no se le escuchaba. Rodríguez le preguntaba entonces el director de Sálvame a la presentadora. Y después de que Patiño le dijera que sí, el director que sabía que se le estaba grabando optaba por taparse el micrófono para que la audiencia no pudiera escuchar lo que hablaban. No lo vamos a decir, pero no hay una razón oscura. Soltaba entonces María Patiño. Kiko, la respuesta la tengo, pero públicamente no la puedo dar. Tú conoces este negocio y sabes que el público es el que manda. Es el que solicita, demanda y el que provoca interés en unos temas o en otros. Es así de sencillo. No hay nada más. No seamos tan retorcidos. Este mundo es mucho más sencillo. Ustedes mandan lo que quieren y lo que no quieren. Le decía Patiño dando a entender que se había optado por dejar de hablar porque el tema no interesaba a la audiencia de Sálvame. El dardazo de Kiko Hernández a Belén Rodríguez. Pero Kiko Hernández no se callaba y desvelaba que si Belén Rodríguez se enterara del motivo, se moría. Me pregunta Kiko que por qué no hablamos de un determinado tema y el director me da una respuesta que es muy obvia. Para ustedes. Cuando un tema continúa es porque tiene interés. Para eso existen las audiencias que analizan los directores. Son solo ustedes los que deciden lo que quieren ver, insistía María Patiño confirmando que si habían dejado de hablar de ello era porque las audiencias bajaban. Si han visto que hay un tema del que ya no se habla es porque ese tema o esa persona ya no interesa, apostillaba Kiko Hernández tratando de lanzar un recado a Belén Rodríguez burlándose de que no da audiencia. Si esa persona decide venir a plató y hablar, la dirección decide que se revitaliza el tema y la escucharíamos, expresaba finalmente María Patiño. Pero, por el momento, no vende, concluía Kiko. ¡Gracias!